Sí, 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 las puertas de farros, ya estamos aquí. Bueno, vamos a proseguir con su investigación. Vamos a subir por donde estaba el señor que me acabo de cargar antes de empezar el capítulo. A ver, hay una bifurcación con la que vamos a seguir aquí, que parece que hay alguien con el que podemos hablar. ¿Qué es un malo? Ya ven lo que ha durado. Talismán del drogo. Parecía que se podía hablar con él, pero no. Vamos a encender la antorcha. Joder, tengo dos horas de antorcha. Eso está bien. ¿Qué tenemos por aquí? Monstruos, zombies, venid a mí. ¡Coño, mira! Mira quién está aquí. Que habla Will McDill. Vamos a venderle cosas. A ver, ¿qué no me interesa? Pues mira, te voy a vender esta. Que tengo demasiadas. ¿Capa del ruedo de león? No, las que tenga únicas, pues me las quedo. Aunque tenga repetidas. Aunque tengo la caja de objetos armadura repetida, a más no poder. Ah, pero no es mágico, ¿verdad? Se lo cogí delante del capítulo. Anillo de gigante. No entra esta vida, ¿no? Flecha de veneno. Pues la verdad es que la flecha de veneno no ha subido de nivel, así que... No, pero esto sí. Diez. Quince mil almas. Joder, qué carero eres, Gablan. Me cago en tu puta madre. Bueno, Nacho, Will. Vamos a venderle cosas. A la larga. No, las para el caballo de Heim no. Mire, coño. Para quemarte encantado. Ahora, soy para ti. Esta la tengo. La quedo con la de Maestre, que mejor. Las campanas estas, que no las quiero parar, que ya no se hacen magia. Toma, para ti. Por ahora lo demás, déjamelo a mí. Nada. Y no te muevas de aquí, ¿eh? Que si necesito comprar... Los mulvos venenosos, eres el único que me los vende por ahora. Así que no te vayas de ahí. Uy, ¿quién es este? Uy, ¿quién es ese que está aquí? Puta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora no tienes hacha? Ahora te comes el suelo. ¡Gilipollas! Y otra vez. Joder. Ahora no sabes qué. Coño, lo que me ha dado a hablar. Joder, 50 de fuerza que necesito. Arre. Mírale, 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 mírale. ¡Uuah! ¿Y qué me das? Fragmento grande de titanita y piedra básica. La piedra básica, bueno, para empujar cosas no tan malas. Fragmento, otro. ¡Oi! ¡Oi! ¡Uy, uy, uy! Ese sitio está muy puro. Vamos a ver, si usted no se puede ir para aquí. A ver, el feo este. Tengo que explorar también el sitio donde me encargué al invasor. ¡Dios mío! ¡Oh! El escudo grande de GIL me viene de puta madre. ¡Oh, Dios mío! A ver cuánta fuerza necesito. Esa es otra también. 32 de fuerza. Vale, solo necesito dos más de fuerza. ¿Por qué tiene 100% contra el fuego? Y en el futuro hay que cargarse dragones. Y los dragones tiran fuego. Hostia, me viene de puta madre. Ese escudo. ¿Ese escudo? No me acordaba que lo necesitaba, pero... Me viene de puta madre. A ver si... A ver si consigo un poquito más de almas. Y subo un nivel... Y me aumento la fuerza. A ver, ¿qué sitio es este? ¿Seldora? ¿Puede ser? ¿Seldora? ¡Seldora! El Senado a pie de brillante es Eldora. Sí, es Eldora. Ya lo sabéis. Ya os lo confesé después de estar pesando la comida. Me sé bastantes cosas del juego. Sé cómo son los jefes, cómo se combaten a uno de ellos, pero no sé dónde están todos. Así que algún jefe me puede pillar desprevenido. Como me pilló el demonio policioso. ¡Mierda! No, es que haciendo la animación no me puede hacer nada. No, no. ¡Está jodido! Así que... Muertes. ¡Muertes, muertes! Mira, de un puñetazo se voy a matar. De un puñetazo en los ocidos. Por eso es lo que iba diciendo. Sé bastantes cosas, pero... Por ejemplo, en este sitio no tengo ni puta idea de lo que hay. Así que... Así que este... Esta serie es... Ah, vale. Vale. Sí. Eso me va a venir bien, pero... ¡Uf! Pero, por ahora no. Vale. Quiero ver quién es. El de la conjuración. Quiero ver quién es ahora mismo. A ver si me puedo romper esto. Si me da algo romper. Le echan lacerantes. Seguramente sean flechas con el... Vale. Tocas en la conjuración. Bernal de Yugo. No, todavía no. Vale. Eso es que va a haber un jefe cerca. ¡Oh! ¡Coño! Un jabalí. Un jabalí. Un jabalí. Un jabalí. Un jabalí. Tonto es lo tonto. Estoy cerca de morir. Menos mal que... Le di el fragmento de los frascos de estos galantes. Tengo que poner más grave esto. Sí, ¿no? Vale. Y el garrote este se me está rompiendo. ¡Oh! 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 Bueno. Tengo todavía... ...Bitehandle y... ...no los he mejorado. Estoy todavía ahí pensando a ver qué hago. No los he mejorado todavía, pues... Así que si se me rompe o me baja la vida más del garrote... ...o me cambio, por ejemplo, al espalón. ...y si me caigo, muero, ¿verdad? ¡Ah, no! Pues hay un objeto. Bueno, lo que no sé es si debería o no debería. Hombre, llevo... ...las pantuflas estas. ¡Oh! La soltamos. Quizá en otro momento. Por ahora vamos a avanzar. El anterior capítulo quedó largo de cojones. Aunque no sé si, nos pasamos los buques sombríos... ...enteros. En fin, por fin. Prácticamente. ¿Cantando algún objeto que se quedaron por ahí perdido? Bueno, más coño. ¡Más coño! ¡Joder! Que no veía por dónde tenía que seguir. ¡Qué puta madre! ¿Por qué no se ha tirado por ahí? ¡La madre que lo falle! ¡Sube! Que seguramente el que esté tirando las piedras está ahí arriba. Lo que no sé es... Mira aquí, está aquí. ¡Pedrolo más! Uy, 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 uy. Aquí hay mucha gente. Y encima estos pegan... ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego! ¡Gracias y poñas! Otra vez aquí. No quiero quedarme nada, pero tampoco quiero hacer los vídeos muy, muy, muy largos. Porque se pueden hacer muy pesados para vosotros que los veis. Pero me había dejado allí una hoguera. O sea, intentar atraer a unos pocos, no a todos. Perfecto. Porque si hay un jefe... Vale, que venga. Sí, mientras viene aquí. No puedo cargar este perfecto. ¡Ven, dale un! ¡Garrotazo! Pantalones de campesinos. ¡Sí, sí! Haz lo que he hecho yo antes. ¡Ahí! Espera. Me caeré. Vale. Y ahora solo vienen dos. ¡Que los cabrones! ¿Quién es la cosa? ¡El arma ese! Que como que te mire maldiciendo, me puedo... Me puedo cagar en muchas cosas. Levántate y muere con el jefe. No, si hay un jefe, vuelvo y conjuro al yugo ese. Porque tengo entendido que si le ayudas... Que si consigues que sobreviva durante tres jefes... Se da su arma. Y su arma... No sé. A ver si es la mejor que el garrote este. Pero... Contenerla... No me va a molestar. No venía por mí. Yo mato, ¿eh? No se cree que yo vaya a dar aquí. ¡Puta! 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 ¡Puta muerta! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Vamos a ver si hay la... ¡A coño! ¡Uy! Cualquiera se tira. No me voy sin coger esto. ¡Gimme, gimme! Un fragmento grande de titanita. ¡Hombre! Después de derrotar al viejo rey de hierro... El Maktouf... El que te imbuye las armas que están en la fuerza de esas perdidas... ...te vende titanitas grandes infinitas. Vamos, que si me dan trozos y centelleantes... ...mejor. ¡Uy! Otra puta cueva. No salgo de una y me meto en otra. ¡Ti, tori, to, ti, to, ti! ¡Clam! ¿Qué es eso? ¡Sal de ahí! Sea lo que seas. ¡Oh! ¡Arañas! ¡Oh! ¡Muchas arañas! ¡Oh! ¡Qué cojo! ¿Qué coño acaba de pasar? ¡¿Qué coño acaba de pasar?! ¡Venga, Benhart! ¡Vamos! Al parecer en el cofre... ...si lo abres... ...sale una luz roja que atrae a todas las arañas... ...y te las tienes que cargar. ¡Para luego darte pernos mágicos! ¡No! ¡Pernos pesados! ¡Una puta mierda! ¡Uy, esos sonidos! ¡A ver, Benhart! ¡Venga! ¡A ver qué nos depara esto! ¡Mago, merodeador y congregación! ¡A tu puta madre! ¡Benhart, Benhart! ¡Pero hay que ayudar a ver esta! ¡Primero! ¡Cajal! ¡Vale! ¡Muele! ¡Puta! ¡Oh! ¿Qué es más poderoso? ¿La magia? ¿O un espadón de 20 metros? ¡Holy shit! Creo que está clara la respuesta. ¡Creo que está clara la respuesta! ¡Holy shit! ¡Bueno, Benhart! ¡Nos vemos en el próximo jefe! ¡No sabe si taliza! ¡Esa es cosa buena! No sé qué hace, pero seguramente se va a volver. Está claro que un espadón, no de 20 metros, eso sí un poco exagerado. Pero un buen espadón bien manejado. Vamos a explorar un poco más. Aunque después de un jefe siempre suele haber una... ¡Bogfire! Aquí hay muchos objetos y un señor. Asco de la adversidad, eso me gusta. Porque si utilizo el asco de la adversidad y resucito al jefe, lo puedo hacer tres veces y conseguir la espada de Benhart. Ya veréis. No sé siquiera. No, coño. Ah, vale. Fallo mío. Resistencia al veneno, resistencia a la hemorragia. Resistencia a la maldición, esto sí me gusta. Y aquí, uff, defensa oscura. Sí. La verdad es que me he gastado. Su puta madre. Un momento. ¿Te doy perdón? No es pecado, pero ya está. Eso es bueno. Si alguna vez peco, me acordaré de ti. Pues no sé cuál era la situación de esa aplicación ahí. ¡Sí! ¡Bompa! ¡Oh! ¡Dios! Ah, vale. Hubiera sobrevivido, Cleo. A simple vista. ¡Dios mío! O ver, encendida. Vamos a subir de nivel. En un momentito. Y a mejorar cosas. Creo que voy a mejorar cosas primero. Luego me voy a utilizar las armas que he encontrado en estos dos carritos que nos han llevado los bosques y las estas. Y veremos. A ver. A esforzar. Mira, me vas a mejorar las Vyhander al 7. Me la podría mejorar más 8, pero no. El espadón también. Al más 7. Uff. Si lo mejoro me aumenta la fuerza al lado. No. Incluso, ¿no? ¿Tenero de fuerza? Esto tiene fuerza ese. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Y la espada de Hyde... Por ahora me la voy a dejar así como está. Y ahora vamos a usar eso. Las armas debilitadas yo sí... Yo sigo preguntándome por qué coño las han puesto. Para que se den 50 la mejor. A ver, eso no me den nada. A ver a cuántas llegan. A suponerme los dos de fuerza que necesito, por lo menos. Bueno, bueno. A ver, 5.000. A ver, 25.000 las ruedas. Pero eso me gusta. A ver. Hola. Dice... Se...se...se. Sí, que siempre me deciden los mismos. Oh, mira. ¿Cuánto puedo subir? Tres niveles. Voy a los dos de fuerza. Esta mi corexia. Ah, mira. Ah, la estabilidad. ¿Cuál era la que me mejora la... De esta? Pues... Cuanto más estabilidad yo creo que mejor. Pero claro A mejorarme la vitalidad 14.000 no es lo que necesito Para vivir de nivel ahora Me encanta Y ya puedo utilizar Por ejemplo, si me pongo esto Bueno, no, es que si me pongo esto Ya soy el Fugim Master De Universalis Bueno, nos vemos en el próximo capítulo Que ya va siendo hora de irse Así que No, 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 no No, no, no